si muero tienes que ir con el mapa a la cabaña del asesino aquí hay cabaña ¿no? si ¿a quién le doy la llave? bueno primero voy a reparar ¡buah! la que canta ya la tengo por aquí ya me ha visto me parece lo siento si pero he saltado por un sitio y había uno agachado me ha roto el generador va para allá voy a ver si retomo el generador no 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 está contigo vuelve voy a seguir con el generador he visto como te tira el hacha aguanta que me queda poco no 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 me ha quedado una pila así lo ha roto lo ha roto el generador va al edificio grande y veo otro compañero ahí dentro No. Pero te ha dado un hechazo desde... Vámonos. 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 Vámonos.